Hola amigos Voy a enseñarles como arme la casita que esta en la miniatura del video Obviamente la miniatura ya esta decorada Ya esta con la base con Cisco Y esta escarchada Tenemos el dibujo Aquí lo único que he recortado son las puertas y las ventanas Pero este es mi dibujo Esta es la parte de la terraza Y esta gradita que ya la tengo elaborada para ganar un poco de tiempo Pero aquí tengo el despiece de la gradita Estos dibujos los pueden descargar de mi blog Voy a escanear estas imágenes Y si las coloco en forma de una imagen JPG para que las puedan descargar Esta es la parte de la cúpula Es una bolita de icopor y esta pintada de dorado Y esta es la base que le vamos a colocar a la casa Bueno Aquí ya tengo la parte de la casa ya recortada Y le he echado un pegante de contacto Para que el pegado sea más rápido Y ya he hecho los dobleces Esos dobleces los marqué con esta rodajita Para evitar que se me fuera a dañar el papel o remangar Bueno Entonces lo que hacemos es pegar aquí Y estas pestañas las doblamos hacia adentro Para que nos quede más base Para luego fijar la base Este ojo de la terraza Ya lo tengo acá doblado Entonces lo voy a doblar de esta forma Aquí En el dibujo Ya entenderán como Como deben de doblarlo Porque las líneas se le van a indicar Bueno Aquí quedó armada la terraza Entonces lo que vamos a hacer es empatar aquí Y fijar Ahora Vamos a cortar las pestañas Aquí Presionar con los dedos Y en esta parte El pegante de contacto es bueno porque nos permite fijar de una y no tener tiempo de espera para que seque la pieza Bueno, aquí ya tenemos armada la casita y la tenemos pegada Vamos a retirar esto de acá Y estas partes Y tenemos aquí la base Vamos a colocarla aquí Y aquí vamos a fijar la grada Y aquí vamos a colocar la bolita de copor Entonces vamos a pegarla Pegamos con silicona caliente Aquí podemos pegarla al borde También podemos pegarla directamente a las pestañas Y ya está Y aquí vamos a pegarla Y aquí vamos a pegar las pestañas Seleccionamos esta grava Seleccionamos la grava Seleccionamos la grava Aquí no Acá lo que se mueve Voy a reposar un poco En un próximo video Voy a mostrarles como Terminamos de decorar Esta parte del piso Como aplicar la porpurina O la escarcha Para que nos quede Terminadita nuestra casita Espero que les haya gustado el video Se suscriben Y recuerden visitar mi blog Porque ahí voy a publicar El diseño o el molde Para que ustedes lo puedan hacer Es un poco dispendioso Pero vale la pena Un abrazo fuerte Chao